Buenas, estamos en una nueva edición de Ojo del Caño, una edición especial, muy especial a distancia, en el club Talleres, estamos en un predio hermoso, nos trataron de la mejor manera desde que llegamos, nos invitó el club de hecho, vamos a hacer todo el día de lo que respecta a Talleres, el partido con Defensor del Grano, que va a ser un hecho histórico. O sea, vinimos en un día súper especial para el club, viajamos a la noche, llegamos acá 6 y 20 de la mañana, de ahí nos fuimos a duchar, acá el club, es una linda ducha, ya desayunamos, ya recorrimos las instalaciones que ahora les vamos a mostrar, hay como que de todo, o sea, vimos las oficinas administrativas, vimos la parte de, no sé, los médicos, la parte de la odontología, de nutrición, el comedor, la cantidad de canchas, ¿qué más vimos? La sala de bioanálisis. Sí, y vamos a estar entrevistando a personas que hacen un poco grande a este club, nos dieron camiseta también, así que vamos a mostrarlo. Eso hay que mostrarlo acá, hay que grabarnos. Todo lo que está ayer y hoy en día, que la verdad que tuvieron la onda de invitarnos, así que bueno, los invitamos a ustedes a seguir este camino también. Sí, y cuando piensen que ya están terminando el video, no, después va a faltar toda la otra parte que es ir a la boutique, donde se va a jugar la definición por el ascenso, así que sentate, ponete tranquila, hacete un mate y vení con FUTFEMBOL a vivir este especial, no desde lejos, desde muy lejos, desde Córdoba, con invitación del club, y se viene la definición del ascenso. Sí, esperamos que sea un partidazo también, que es la yapita ya, porque la verdad que ya está todo perfecto. ¡Buenas! Claro, ¿dónde estaríamos ahora? Hola, profesor, ¿cómo le va a dar? Buenas, ¿estaríamos acá? Esto, esta, debería estar así, ¿sí? Porque allá está la ruta y nosotros hemos parado en esta edición. ¡Ay! Allá está la tribuna, estas son las oficinas acá al lado que... O sea, recién nos bañamos acá. De acá indícame dónde entrena el femenino. Este es el marquista de los próximos cinco años, para trabajar por la confesión directiva y demás. Este es el ingreso principal. Acá va a haber dos grandes edificios, vamos a tener que ver con el Centro de Formación Valdera, que es un lugar para los 150 chicos que van a jugar en el instituto del club. 250 chicos que van a ir desde afuera, chicos y chicas van a ir desde afuera a vivirlo desde los 10 años. En fin, netamente económico. Este es el desarrollo de las canchas actualmente, pero antes, acá no están. Hola, Alex. Buenas. El fútbol femenino habitualmente utiliza la cancha, que sería esta en realidad. Esta acá. Si se era, es una cancha sintética. Usa la cancha 1, que también es una cancha sintética, y también se usa la cancha 6 y 7, que es el sartén natural. Cuando entrenan acá. Esta más que nada me decís por qué, por si entrenan, por si laburan. Como habitualmente las chicas entrenan por la tarde, esta cancha tiene iluminación, entonces eso le permite realizar la práctica deportiva con total la normalidad. Genial, ¿y el gimnasio? Y tenemos un gimnasio que en esta maquita no se está viendo, pero que está en el ingreso, pues el gimnasio está abierto pastores. Al que pasamos recién, que estaría por ahí. Que estaría por acá, las chicas también lo usan. Se le va a ver, que va a tener en los próximos masters, en el master plan, que está aprobado, dos edificios de la misma magnitud que este. O mejor es. Uno, que va a estar destinado a lo que es juveniles y femenino, porque los dos, porque van a concluir los dos, porque son contra turnos. Uveniles entra en la mañana, femenino la quiera en la tarde. Sí. Y otro para el plantel de primera, y este va a quedar para allá. Excelente. Todo en el sector sur, este es el plantel de primera, este va a ser para femenino y juguetes, y este es para allá. Genial. Primera vez que tengo camiseta con mi nombre y apellido. Pero te vas a tener que animar a jugar una pelota ahora. Porque si no... No me va a quedar otra. Si no, no. Con la 10. Caigo, con esta decís. Excelente. La 10. Qué responsabilidad, eh. Mucha responsabilidad, la 10. Preferían... Hacete cargo ahora. Puedes ponerme con la botina y salga. No sé si soy el 10, pero bueno, capaz que sí. En la 10 también le puse un golpe. Y seguimos con las entrevistas, porque estamos en este especial, desde Talleres, en Córdoba, lógicamente. Y estamos con María Soledad Ortiz. Ella es miembro de la Comisión Directiva desde 2017. ¿Digo bien? Sí, muy bien. ¿Cómo están? Buenos días a todos. Acá estamos en un día muy especial, esperando que se dé el resultado y el ascenso de las chicas. Efectivamente, es como el final de toda una etapa, de todo un proceso que viene hace muchos años y que venimos creciendo ahí, escalón por escalón, peleando por ellas, para que, bueno, para que tengan su espacio, para que el fútbol femenino tenga visibilidad, para que la mujer, en su rol, pueda, digamos, pueda interpretarlo con tranquilidad y pueda salir adelante. Así que, bueno. Bueno, estuvimos desde muy temprano acá. Nos contaron muchas cosas que se encargan cada uno. Hay un montón de roles en este club. Un poco para que vos te presentes también. ¿Cuál es tu rol en el club? ¿Cuál es tu rol en el fútbol femenino de Talleres? Bueno, desde el 2017, que fui convocada por Andrés Fácil para integrar lo que sería el cupo femenino dentro de la comisión directiva, que ahora somos dos, juntos con Dolores Egea, del segundo mandato. Desde el primer mandato, gracias, el tema fue, bueno, ¿qué puedo venir yo a aportar dentro del club? O sea, ¿qué rol voy a cumplir? O ¿cuál va a ser mi función? Y hubo como una decisión de parte de la comisión directiva de que se apostara al fútbol femenino, que se acompañara a las chicas, que se empezara a trabajar para que la estructura de ellas pudiera crecer, para que tuvieran su espacio, para que no fuera casi como una parte de un deporte amateur, sino que se pudiera trabajar con ellas a nivel profesional. Y en ese momento era impensado tener este presente, digamos, cuando nos decían, vamos a apostar, que tienen que estar en el presupuesto. Siempre todo esto se necesita una decisión de parte de lo que sería el órgano ejecutivo para que se pueda dar. Entonces, son muchos engranajes y muchas fiestas que tienen que colaborar. Así que, bueno, el rol mío y de Dolores es básicamente eso, acompañar a las chicas en todos los sentidos, buscar sponsors, hablar con la parte del gobierno que nos ha ayudado muchísimo también en cuanto a becas, a conseguir también que las chicas puedan ser acompañadas en cuanto al económico, porque muchas veces pasa eso. Las quieren jugar, pero tienen que trabajar, tienen su familia. Para las mujeres, como tienen muchos aspectos que suponen una balanza a la hora de venir a entrenar, conseguirles el transporte con su momento, ver todas las aristas. Me acuerdo que una vez hicimos como un encuentro y como si fuera una entrevista a ver cómo era su vida, conocerla, digamos, y por ahí es más fácil que venga alguien con otra mujer y te pregunte y te diga, yo quiero conocer, quiero saber si estás casada, si tenés hijos, cómo haces para venir a entrenar el club, cómo te desarrollás, cómo es tu día a día y cómo lo haces para compaginarlo, porque uno también como compagina su trabajo con su vida diaria. Y bueno, ellos lo hacen con muchísimo sacrificio. Te vamos a ver ahí en la boutique, te vemos en esa fiesta que va a ser. Va a ser una fiesta, me van a ver ahí, va a estar Dolores de Gera también acompañando. ¿Vas a cumplir ese rol medio, viste, como no, ¿soy una persona seria formal o ya te sacatás directamente? No, 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 con las chicas hay como mucha intimidad, digamos, no soy tan formal, pero por ahí ellos me ven como más grande, digamos, son muchas, muy jóvenes, muy chiquitas. Van a ser una hincha más. Van a ser una hincha más, sí, sí, sí. Mi hija también que tiene, tengo dos hijas mujeres, mi hija más chica también es súper fan de las chicas. ¿De alguna en particular? No, sí, a Pianelo y a los Yami les hace dibujos y les escribe y yo digo que tiene nueve y digo, ¿cómo, que ya está hace muchos años de tanto acompañarme quizás? Claro, claro. Y entonces digo, ¿cómo van despertando eso las nenas más chiquitas? Me encanta, me encanta porque ella es más fanática, digamos, de las chicas que se van a aprender que de los jugadores de la primera. Entonces, claro, porque para ellas, ellas son sus ídolas y no nuestro plantel de primera. Pero bueno, nosotros tenemos el corazón ahí dividido. Bueno, gracias. Sol, te vemos en un ratito. Nos vemos más tarde y bueno, y te salió lo mejor. Gracias por venir a visitarnos, por estar acá. Por favor, por la invitación. Bueno, nada, gracias por venir del interior. Siempre valora que vengan ustedes y que hagan, bueno, que hagan esto, que les quieran entrevistar, que quieran apostar el femenino también del interior. ¿Sí? Bueno, gracias, gracias a ustedes. Y para seguir conociendo este fútbol femenino del interior, no me gusta decir del interior igual, pero otras provincias, seguimos entonces con más entrevistas mientras vamos repasando todavía más instalaciones del club. Les dijimos que era una edición especial de Ojo del Caño directamente desde Córdoba y a punto de vivir yo creo que uno de los días más importantes para este club. estamos con una que hizo algunos goles. Un poco más de 160, pero bueno, sirvieron. Sí, sí, obvio. Estamos con Flor Pianello. ¿Cómo estás? Qué difícil ponerle palabras por ahí a todo lo que me está pasando en este momento, pero feliz, por ahora feliz, todavía la ansiedad está ahí, contenta, creo que hoy va a ser un gran día. Me decía, ¿pudiste dormir? ¿pudiste descansar algo? Bueno, problemas para dormir no tengo, por suerte, pero sí, ya me levanté temprano y ya pensando en todas las cosas, tratar de estar en todos los detalles, que no falte nada, bueno, demasiado, demasiado. Bueno, si bien te conocemos como goleadora de talleres, también jugaste en español, ¿qué rol tenés hoy, digamos, en talleres, cuál es tu función hoy en día? Hoy en día acompañar el grupo estar con las compañeras e intentar que no le falte nada, que la necesidad que tengan tratar de ayudarlas en eso y bueno, ya charlando también con el club, después del año que viene estar de otro lugar, un poco más formal, por así decirlo, quiero estar acá, esta es mi casa, es mi vida entera, así que, desde el lugar donde sea, poder aportar ahora desde este lado de la cancha, así que, ya ahí configurando qué se va a hacer el año que viene. Ah, te vamos a convidar unos mates a todo esto para pasar un lindo ratito, ¿hace cuánto tiempo estás en el club? Más allá de tu paso por otros, ¿hace cuánto estás en talleres? Fines de año 2016, son ocho, ¿no? Sí, mira, no, ah, ocho, sí, 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 vine para un, para un torneo y ahí me gustó, me quedé y ya el resto de la historia. Y en algún momento de todo este recorrido, porque imagino que tampoco el club, es lo mismo que cuando empezaste, ¿se imaginaste que iban a estar en esta instancia con aparte, más allá de que falte el partido todavía, que también lo vamos a compartir, con un 3 a 0 que también las debe dejar más tranquilas, ¿te imaginaste este momento? Cuando arrancamos no sabíamos que esto era posible, o se veía muy lejano y por ahí decíamos 10 años, 20, tal vez, bueno, ocho, pero, pero bueno, como, como grande que soy por ahí de chica, no sabíamos que podíamos soñar con estas cuestiones, con estas cosas, tener este espacio que nos da el club, cómo nos trata, todas las cosas que tenemos hoy, fue una lucha de todos estos años, pero, que nos fuimos abriendo lugares, no solamente nosotros, sino un montón de clubes de acá de Argentina y creo que lo más importante es eso, que el club apuesta, que está y bueno, ojalá que otros clubes que todavía no lo han hecho puedan ponerle un poco más de énfasis a la disciplina que se viene muy grande. Bueno, con la realidad que hoy tiene talleres, incluso también jugando en AFA, que cuando vos llegaste no era, era prácticamente imposible, incluso por ahí soñarlo, ¿no te dio para seguir un poco más, digamos, jugando y disfrutar un poco desde otro, desde adentro en la cancha? No fue una decisión fácil cuando tuve la posibilidad en mayo o junio de poder ir a trabajar a la Copa América, bueno, fue una decisión complicada porque sabía que eso me iba a abrir a futuro muchas puertas en lo laboral, pero tal vez se podía cerrar la parte deportiva porque eran dos meses casi sin entrenar y sin estar en el día a día con el plantel, pero bueno, como todo en esta vida las decisiones por ahí son un poco más complicadas pero me queda mucho más futuro para trabajar que lo deportivo, entonces bueno, tomé la decisión de poder ir, hice cosas increíbles que tampoco pensé que se podían vivir. ¿Qué estuviste haciendo para contar un poco más? Fui la coordinadora de transportes de Argentina y de Uruguay me tocó y Argentina de nuevo en la semifinal. Bueno, cumplí el sueño de muchos de tener a Messi muy cerca a todos en realidad y acompañarlos en su estadía en Nueva York y bueno, cuando volví nos juntamos con el cuerpo técnico, charlábamos de toda la situación, de las posibilidades, de cómo estaba el grupo ahora y bueno, decidimos que lo mejor para todos era acompañar desde otro lado y hacer lo que hoy hago, vengo cada vez que puedo al predio, bueno, o venía y a los entrenamientos nos aportaba desde otro lado. Así que, bueno, sí, hoy digo, qué ganas de poner muy short y poder estar ahí dentro de la cancha, la verdad que esas ganas no se van nunca, lo estoy tratando de canalizar por el pádel ahora, me lo tomo muy en serio, pero bueno, la vida de competición es así, quiero ganar a todos y como para contar, nos pasa, obviamente, que es todo muy centroporteñista, viste, todavía el fútbol, la primera división del femenino, la gran mayoría está en el AMBA, entonces por ahí cuesta entender la realidad y nos toca en este caso por suerte alejarnos y venir acá a conocerlo un poco más, pero cómo podrías describir vos el día a día o la semana de una jugadora de talleres con esto, con lo que decís, con facilidades que les da el club. Bueno, acá arrancamos a entrenar a la tarde, las chicas vienen, tenemos el vestuario propio, pasamos por utilería donde nos dan la ropa limpia, recién recién lavada con rico olor que eso es algo que no la lavan ustedes en su casa. No, la lavan el club, eso también es otro logro, otro paso que hemos podido conseguir y bueno, después van a gimnasio hay un gimnasio disponible con los profesionales a cargo de rehabilitación, recuperación, quinesiólogos, hacen sus preventivos y después arranca el entrenamiento. Por lo general se hace una hora de gimnasio y después dos horas en cancha, entre medio nos dan fruta, barritas de cereal, después pasamos a cancha y ahí tenemos por suerte todo lo disponible a disposición del cuerpo técnico y siempre acá siempre acá y bueno, al finalizar volvemos al vestuario, tenemos duchas disponibles, dejamos nuestra ropa y al otro día la tenemos ni que no hoy les robamos un poquito las duchas. Salió bien el agua. Salió bien el agua. Ducha, camiseta, todo. Y conociendo la otra parte, digamos, cuando vos te tocó jugar por ahí en clubes que estaban en primera edición pero que imagino que no tenían ni un 10% de eso, qué comparativa podés hacer o cómo podés justificar, digamos, que genere mucha ilusión ver a talleres en primera en el resto de las jugadoras y eso. Yo creo que el ir afuera a Buenos Aires un par de meses me dio alejarme del club, poder ver en perspectiva todo lo que habíamos conseguido acá y todas las cosas que teníamos. Y yo creo que hoy en día si una jugadora de afuera compara por ahí talleres con otro club de primera edición de Buenos Aires acá hay cosas que arrancando por la infraestructura que hay hay cosas que no la tienen en otros lugares y bueno ese es el trabajo que se hace día a día para que la jugadora que venga se pueda sentir bien muchas tienen departamentos se ayuda con eso también con becas bueno para que la jugadora solamente piense en jugar y poder dar su máximo rendir y bueno o sea hoy la jugadora de talleres piensa solamente vive del fútbol sí más allá de que pueda estudiar otra cosa sí, sí algunas estudian bueno las que son menores también le facilitamos el colegio para que no puedan para que no pierdan sus estudios es importante también esa parte educativa que que bueno al ser mujeres por ahí vivir 100% de esto es difícil poder mantenerse acá entonces prepararse para la vida poder hacer las dos cosas el día de mañana no te toca jugar más o decidís dejar tener ya un título o algo saber que poder hacer post fútbol es muy importante si de hecho entrevistamos a varias juveniles y siempre les decimos las cagamos peor directamente o sea vayan terminen el colegio por favor clubes ocúpense bien bueno hablando un poco de eso con tu rol digamos también en el club de ser la máxima oleadora y tener una representación distinta por ahí al resto hablas con las jugadoras actualmente con las más chicas y eso tratás de no sé instrucarles las distintas realidades que pueda haber porque vos viviste un montón de cosas también bueno el estar acá desde el principio te da esa posibilidad de haber visto todo el proceso haberlo vivido desde adentro entonces hoy por ejemplo que en la sub 12 tiene todo merienda vestuario ropa que también se la lavan es muy importante entonces el rol nuestro por ahí de la más vieja que venimos viviendo este proceso poder inculcarla a la más chica que bueno no da lo mismo si me saco la camiseta y la dejo tirada no no se pone del lado del derecho se dobla se deja acomodado esos son los valores que este club pregona desde el día uno y que también nosotros educamos por así decirlo a las que van viniendo a las más chicas que no han vivido todo este proceso pero que no por haberlo por no haberlo vivido da lo mismo acá se respeta hay cosas que cumplir responsabilidades todo como como corresponde intentando seguir la la línea digamos de lo que venimos viviendo y esto no sé yo recién recorriendo un poco las instalaciones vimos que hay hasta odontología cosa que nos aprendió hablando muy en serio crees que es otro motivo también para no solo que las que están que encima hay muchas que son hinchas se queden sino para atraer a otras jugadoras que por ahí están no sé en clubes que hoy tienen lugares en lo más alto de la tabla digo es un atractivo que puede llegar a potenciar un próximo mercado de pases sin duda sin duda el presente que hoy tenemos como club para todo lo que se va a venir si Dios quiere es muy importante porque hay que traer gente de afuera por ahí de jerarquía para para reforzar el plantel bueno todos los años se hace pero si podemos estar en otra instancia el año que viene vamos a tener que traer gente también de jerarquía que nos ayude bueno como todo mercado pase seguramente se vaya a mover y tener este presente estas condiciones el staff directivos que están todo el tiempo presentes atentos a todo lo que pasa es fundamental yo creo que como te decía en comparación a muchos clubes de primera división y que están en Buenos Aires hoy estamos me las juego a decir que en un top 5 y bueno otra de las cosas que se ve también no solo a Talleres sino a Córdoba en top 5 o en líder digamos es en el tema de acompañamiento del público que no sé Talleres y Ñura había un montón de gente el año pasado Belgrano también llega bastante gente cuando fue la selección argentina 30.000 personas récord también como que hay varios hitos de Córdoba en cuanto a eso este genera te puedo agregar una costada y ahora esta es la pregunta me pasó de ver en el partido contra defensores recién lo contaba mujer de cámara una imagen que viste siempre por ahí ves más familia más mujer más hijo más familia completa me pasó de ver a 4 o 5 señores estereotipo del fútbol masculino totalmente pegados al alambrado ninguno estaba insultando a lo sumo un poco con las árbitras no sé una cosa así pero digo viviendo el partido sintiéndolo nadie gritando nada que destalificaba y es un típico estereotipo que ves en el masculino y no lo vemos mucho en el femenino como para también aportar digo no es que solamente lleva gente y el típico público familia sino que hay estereotipos del masculino que se están mudando al femenino bueno con respecto a eso nada que fue digamos siempre así que te genera el acompañamiento del público siempre tener gente que te acompañe más allá de la familia es muy importante desde que estábamos el día cordesa siempre la gente nos apoyó por supuesto cada vez que se va se va haciendo más visible a todo en todos los ámbitos va acompañando más gente hay un grupo de hinchas también que nos sigue casi te diría que el día uno y que también también como nosotros dentro del club dentro de la cancha inculcamos esos valores ellas lo intentan hacer desde la tribuna siempre en la boutique hay una bandera colgada no sé si está bien esto que lo diga pero me parece que es muy representativo también del lado de adentro de la tribuna hay una bandera que dice alentar sin violencia y eso es muy importante porque también el femenino viene a romper con ese estereotipo esa costumbre por ahí de que se alienta insultando no hay que alentar a tu equipo a tu jugadora a lo que te representa entonces como jugadora también representar esos valores que ellas que ellas también aportan y saber jugar también con la responsabilidad de saber que en nuestros pies también están la ilusión y el sueño de muchas de muchas mujeres grandes que por ahí tal vez no tuvieron la oportunidad de jugar o a gente que tal vez le negaron el fútbol y también de muchas niñas que hoy quisieran estar en nuestros botines tienen alguna reversión de canción que te acuerdes ponernos en Banfield las más nenas tienen tomando mate con bizcochito y van así cambiando o cambias huevos por ovarios y cosas así si la de huevos por ovarios creo que está y me tengo que poner a pensar ok me quiero meter en lo futbolístico más allá de lo estructural que se siente saber que están muy cerquita de tener un clásico en la división entonces que se siente para vos que lleva la camiseta puesta pensar que puede suceder un taller es Belgrano creo que para Córdoba es lo más lindo que le puede pasar sería hermoso que también el instituto pueda aportar al fútbol femenino y tener a los tres más grandes de Córdoba en AFA ya sería para la más vieja un sueño muy grande porque yo tipo dice la más vieja tiene 32 años bueno pero por ahí las que comenzamos hace bastante que somos amigas hablamos y también nos propusimos de cada una de su club de su rol inculcar todas estas cosas y que los clubes aporten y apoyen y estén bueno sería sería hermoso y bueno no sé me prepararé para ese día desde afuera pero como siempre viviéndolo como hincha y como ex futbolista ahora bueno hablando un poco de eso de las más viejas aunque yo tampoco coincido se puede generar o se genera no sé si tenés alguna fanática alguna chiquita hincha de talleres o jugadora que se sienta representada por vos porque yo imagino que en tu momento no tenías en quien fijarte y hoy por ahí si bien falta mucho no sé alguna de Belgrano se puede representar en la Pepa Gómez o alguna de talleres hay eso todavía falta un poco o cómo está ese tema actualmente retomo lo de la vieja porque hay pibas jugando en primera con 14 entonces ya es un montón en cuanto a lo que vos me preguntabas claro nosotros no sé Luis Suárez para mí Messi bueno creo que el de todos pero más puntualmente en mi puesto lo miraba él no era tan sencillo tener ídolas o referentes o en quien moldear por ahí lo que uno quiere hacer adentro de la cancha y hoy el plantel está muy ocupado también de de las más chicas entonces creo que hoy en día la la sub 12 sub 15 y también algunas que también les toca jugar en primera se sienten representadas en la más grande voy a decir y creo que esa es también la una responsabilidad muy grande porque bueno vos sabés que te están observando desde que entras al club hasta que te vas y ellas van a intentar copiar o ser como vos y bueno está muy lindo que ellas puedan tener una una referencia a mujer pero conlleva también una gran responsabilidad no solamente afuera de la cancha sino también adentro cuando cuando jugamos y en esos momentos igual a mí me ha ido siempre bien con las amarillas pero también te están observando siempre para hoy hay algún estimado personas les llegaron mensajes de gente que dice no me lo pienso perder grupitos que se van uniendo para prepararse al partido yo creo que hoy vamos a cancha llena me parece que la ilusión por ahí es tan grande no solamente de todos del club sino de de toda la gente que nos viene acompañando y tal vez ya hemos conquistado el corazón de algunos que estaban un poco más resistidos y decís bueno ah juegan los pibos juegan están a punto en la boutique el masculino no es trasladable por ahí la primera el masculino no hay ese estadio para ellos hoy en día que puedan jugar para nosotros es grandioso la verdad que es nuestra nuestra segunda casa porque en realidad por ahí el predio como convivimos todos los días nuestra primera casa pero jugar en la boutique ahora hoy cuando vayan van a ver la cancha lo que es el pasto es de primerísimo nivel la verdad que hay gente ocupándose todo el tiempo también si la pisamos nos retan o sea ese nivel de cuidado de importancia le dan a la boutique que para nosotros jugar ahí es un regalo realmente es un regalo y si hoy se da todo como queremos bueno el sueño más que cumplir el tema del cartel tenemos que hablar que yo no lo vi pero si querés hablarlo vos aquí está ella la autopista Buenos Aires no no soy yo soy Nati la que está al lado de la cancha de River hay uno ah ese es Nati para y yo donde te vi a vos yo te juro que te vi a vos y yo hice la presentación de la camiseta pero la gris que fue el año pasado el año pasado pero era una zona así parecida puede ser pasa que en esa foto me han mandado ay te vi te vi y no 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 estoy loca tampoco tanto ya el fútbol me ha quemado bueno pero igual al margen vos o Nati que estén expuestas en una ciudad con tanta gente que va y que viene representando un club que no es de Buenos Aires al lado de jugadores que no es una iniciativa que toman muchos clubes también que impacto tienen ustedes bueno cuando recién empezó esto de llamarnos para presentar las camisetas fue como algo inesperado por ahí que también era un logro más ya hace varios años que creo que comenzó esto cuando estábamos jugando en liga que por ahí no nos conocían mucho entonces esa apuesta esa apuesta del club es grandiosa decir no che ustedes también son parte del club nos representan llevan nuestra bandera como bueno es nuestra también pero digo todos somos parte y y el estar bueno hoy caminás por Barrio Jardín por los lugares del club de la ciudad perdón que que está la publicidad de la camiseta y vernos a nosotros como se te infla el pecho porque decís bueno todo este trabajo que venimos haciendo durante varios años lo vemos reflejado y es como el fruto de todo lo sembrado entonces es una alegría muy grande y también bueno nos burlamos bastante entre nosotras de la facha que tiran algunas por las cámaras aprovechan ahí las redes también sí terrible ya vamos a hablar después con Angie que nos va a contar sobre esto la movida en redes sociales que no es poca cosa pero sí han hecho un gran trabajo incluso no sé cuando en el mundial igual ahora nos vamos a meter con eso pero incluso en el mundial que no tenía por qué me acuerdo me acuerdo desafío del mundial que hice también complicada creo que Lula y encabezaba no me acuerdo había desafío del mundial muy bueno iba a decir algo de las camisetas de los apellidos también ver tu apellido en la camiseta que no pasaba eso en 2016 no, no como que son pequeñas cositas me imagino claro y uno siente tanto adentro que es difícil ponerlo en palabras por ahí es grandioso cuando me tocó que me hicieran la despedida acá hace un par de meses o el mes pasado ya no sé y después abrir la camiseta y que diga Pianela 9 en el Kempes también bueno eso me dio más vergüenza acá igual porque la gente estaba más cerca pero entrar al estadio en el Kempes y que todo el mundo te esté aplaudiendo y que pasa en el video bueno sucedió cuando hice el récord de los goles también es grandioso es algo que uno nunca sueña que y bueno no sé son cosas que de repente pasa que pasa y voy a decir puta soy yo la que está ahí y me decí wow y bueno que sea reflejo y motivación también para para la más chica que bueno me van contando también los goles y me dice yo voy a bueno le digo vamos hay que meterle pata 164 son el récord sí y quedé con 174 me falta uno más para hacer un número ¿quién está ahí cerquita? ¿quién podría llegar a porque aparte eso para en talleres pero qué etapa y de que estoy de liga y bueno liga cordesa siguen sacando mucha ventaja también sí eso te quería preguntar en un momento habías dicho que Córdoba era la segunda ciudad del fútbol femenino digamos la que más otorga jugadoras o algo por ese estilo a nivel de jugadoras digamos a pesar del los problemas que tenía la liga que yo no creo que se haya avanzado mucho todavía sigue teniendo problemas con la duración de los tiempos los campos de juegos y todo eso ¿cómo se puede hacer para que mejore la liga y siga otorgando jugadores? ¿cómo está la situación más o menos ahí? yo creo que es complejo si bien falta hay muchas cuestiones para mí básicas que hay que hay que resolver sobre todo por ejemplo el tema de la edad que me parece que eso no es un condicionante hay muchas pibas de mi edad de 30 que están mucho mejor físicamente que una de 20 de 25 porque el límite para recordar ¿cuál era? 27 me parece hay como una libre o podés tener creo que un par de arriba de 27 de arriba de 35 no podés tener claro me invita mucho muchísimo y para clubes que por ahí todavía no pueden apostar por el femenino a nivel AFA es complicado porque le cortaste las piernas a una piba que capaz tiene 32 y es tal vez la goleadora de tu equipo o es tu arquera que te saca todo es complicado pero creo que una forma de erradicar eso es que cada club desde adentro pueda aportar en la formación de los que están a cargo de los equipos de los grupos que pueda entrenarse de la mejor manera tal vez te toca en liga jugar 35 minutos pero bueno en tu entrenamiento ya pensar en 45 poder ir al gimnasio bueno tomárselo en serio por más que la competición tal vez no sea la que debiese bueno si Mahoma no va a la montaña ¿cómo es eso? la montaña va a Mahoma es claro intentar hacerlo desde adentro y también las más grandes o las referentes inculcarle lo que es el entrenamiento el alto entrenamiento el cuidado invisible todo eso es muy importante para que una se vaya preparando porque tal vez te puede pasar que estás jugando liga tenés 25 y de pronto te sale una oportunidad de ir a Buenos Aires pero no te cuidás no dormís lo que corresponde no vas al gimnasio y bueno ahí es más difícil entonces también inculcarle a las más chicas o a las que están en los distintos equipos esa responsabilidad que conlleva porque ser jugadora profesional no es cuando vos firmás el contrato se hace mucho tiempo y esa es la lo más importante y la mentalidad que una jugadora tiene que tener por más que esté jugando a nivel amateur o en un torneo por ahí de fútbol 7 nunca se sabe cuándo te pueden estar mirando para ofrecerte algo o en los clubes de Córdoba o de Buenos Aires o de Rosario siempre hay que estar listo pero bueno es una no es sencillo porque ocupa mucho tiempo de la vida pero bueno es lo que cada una elige y quiere para su futuro total bueno yo al menos de mi parte ya la última si te dejamos ir que almuerzas que te juntes con el equipo y todo de mi parte al menos saber si quizás ahora que lo ves desde otro lado pero seguís estando si podés dejar como un mensaje medio general a la gente de talleres que está haciendo el aguante desde hace mucho tiempo y aparte supongo que va a ser muy sentido de tu parte porque bueno perteneces a esta casa creo que lo que más me sale en este momento decir gracias agradecerle a todas las personas que estuvieron siempre de aquellos gente que de liga que iban 3 o 4 a los familiares que no desistieron nunca en apostar por nosotras por traernos a entrenar que no es muy muy cerca de la ciudad todo el esfuerzo que hace la familia alrededor de cada jugadora hinchas que por ahí no tienen nada que ver con nosotros pero que están desde el día 1 y que nos agradecen todo lo que lo que estamos haciendo vivir como dije antes también en muchas personas estamos cumpliendo su sueño también y bueno esa responsabilidad que nosotras cargamos como jugadoras y agradecerles eternamente todo lo que han aportado hasta acá y que seguramente este equipo no la va a dejar a pata nunca y que esta tarde seguramente vamos a llorar un montón pero vamos a disfrutar de todo lo conseguido más allá de lo que suceda hemos crecido como club ampliamente como personas sobre todo y como equipo estamos sin duda a otro nivel bueno gracias esperemos que los clubes que apuestan al juego feminino puedan jugar en la máxima categoría y bueno vivir clásicos a la altura te dejamos ir Tran que ahora va a almorzar ya almuerzo salida a la cancha todo si 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 ya entrando en lo que va a ser el partido pero ya tenemos ese chip y a vivir una fiesta ojalá que bueno gracias Flor gracias a ustedes por el tiempo y por haber venido también a ocuparse es importante que gente de Buenos Aires se haga el tiempo de conocer la estructura poder estar y compartir con nosotros es muy importante por favor bueno y seguimos con más notas así que quédense ahí última entrevista por lo menos acá en el predio antes de partir e irnos a la boutique estamos con no sé si presentarlo encargado de lo digital de prensa de comunicación preséntense ustedes bueno yo presento a Angie Angélica Sánchez es encargada de todo lo que se ve puertas afuera nos ayudó mucho con la visualización de los sponsors y bueno se ayudó mucho también a las chicas en cuestiones de imagen y mi nombre es Álvaro González soy el coordinador junto a David Carletti llevamos toda esta estructura de juveniles y primera en las cuestiones más de gestión del día a día interno y también un poco ahora futuro el salto a la profesionalización en todas las áreas creo yo sí más que nada yo soy la encargada de producir el contenido que sale en la fuente de talleres por ahí que van a también el contacto de las chicas con el área de prensa el rol del famoso CM vendría a ser así que si estoy ahí va a cargar en este momento estás fingiendo tranquilidad porque debe ser un día mi momento de calma hoy es este estos minutos de seguida bueno hablamos hace un rato de los desafíos y todo eso que hay en las redes sociales ustedes son los encargados de eso cómo surgen esos temas de desafiar a una jugadora de talleres que sabe del mundial cosas que no se ven en otros clubes bueno eso fue un desafío del año que se jugó el mundial femenino es también parte del club el compromiso primero con la visibilización del fútbol femenino en sí pero también de que las chicas participen desde su lugar también teniendo en cuenta que nosotros tenemos jugadoras en selección nacional entonces mantener ese vínculo y aprovechar también la tendencia del momento de los desafíos y demás y justamente fue una de las actividades en ese momento pero sí en general los desafíos nos tratamos de acomodarnos a las tendencias de ver qué material podemos hacer y al mismo tiempo también tener en cuenta siempre la presencia de los aliados estratégicos del club que son los que nos apoyan un montón así que por suerte tenemos un plantel de jugadoras de sub 12 hasta primera que lo que les proponga se prenden y en todas las tareas que tenés que hacer como coordinador qué tan importante es la comunicación puertas afuera de lo que pasa puertas adentro para que haya más hinchas para que haya más futuras jugadoras es una buena pregunta porque todavía estamos tratando de que lo entienda así nuestras jugadoras nuestros entrenadores entendemos que en el club uno de los roles interesantes del fútbol femenino como decían antes Sole y Flor nos hemos insertado muy bien acá a convivir pero también tenemos que ser complementarios en comunicación y internamente es muy importante que ellas entiendan que nosotros necesitamos contar lo que hacemos para que vengan más jugadoras para que nuestros profesionales se destaquen y todos vayan creciendo a la par y para que el club ayude a comunicar la cantidad de cosas que pasan por día es un gran espacio del fútbol femenino y puertas afuera lo mismo estamos igual de cuidadosos y profesionales en si bien las visualizaciones todavía son menos pero tenemos un canal propio muy cuidado y bueno eso es mérito de todo el equipo de comunicación que tiene en estrategia así que es una de las tareas que vos me preguntabas a mí de mi lado coordinando que los espacios estén y que se respeten y que se lo vea como prioridad y no como algo secundario ¿cuesta ahí convencerlas convencerlos un poquito? las chicas como decía Nancy son más están más predispuestas y le ponen mucha frescura mucha onda sí es verdad que son más rígidos a veces los entrenadores que no ven el valor que nos trae después esforzate positivo una curiosidad quizás el año pasado hablamos de que habían viajado a ver a Pauli como a asesorarse de esa parte a Brasil ¿cómo surgió eso? ¿cuál es la idea al respecto de conocer eso y tratar de plomarlo acá? surge la humildad de saber que es un proyecto joven el nuestro y que estuvimos unos años sin poder competir entonces queríamos saber qué pasaba conocimos qué pasaba en Buenos Aires fuimos a varios clubes que nos invitaron pero al mismo tiempo con los mismos contactos que tiene el club en fútbol masculino fuimos ir a Palmera a fútbol Bragantino estuvimos en dos clubes de Estados Unidos también ahora en la Copa Libertadores porque es prepararse tratar de mirar cómo va a ir el fútbol en cinco años y no solamente ver lo que pasa en Argentina si bien vemos partidos de fútbol de primera y conocemos la estructura de cada club surgió así buscando conocidos y clubes modelos intentando no solamente ver y tomar cosas sino dejar después un vínculo armado y de hecho el coordinador de Red Bull viene el 9 de diciembre a pasar unas semanas acá para ir construyendo puntos en un fútbol femenino que se va armando en cuestiones de estudios de ciencia de innovación de particularidades como decía Sole o los entrevistados anteriores entonces entre todos nos vamos dando esa base también hemos hecho muchas videollamadas con otros clubes y participaron varios clubes de Argentina es una curiosidad y una necesidad constante nuestra desde la coordinación de tratar de subir la vara y saber que siempre nos está faltando para ser el club que queremos yo quiero hacerles una más que tiene que ver con como creo que no sé no sé si ustedes imaginaban estar en este rol en este momento de sus vidas pero me parece que el fútbol femenino un poco como que no es que te gusta te copa la vida directamente entonces cuánto tiempo es dedicarle en la diaria y con qué intensidad lo viven ustedes recién te veía viendo el clásico ahí en el celular pisteando como que de verdad son cosas que no es que venís al club haces tus tareas y te vas creo que ya un poco abarca todos los días toda la vida quiero saber de parte de ustedes qué tan importante es la actividad en el día a día no como decís vos el femenino te consume un montón de tiempo pero a mí particularmente yo estoy 24-7 cuando es chica si no las veo un día igualmente estamos trabajando editando cosas planificando contenidos pero pero sí es el tiempo también es el compromiso que tiene uno con la actividad con el deporte con ellas con el trabajo que uno hace sobre todo también la responsabilidad y el compromiso con el club estar a la altura de lo que el club te exige lo que ellas te exigen porque siempre podés como decía Álvaro siempre tenés para hacer un poquito más entonces pero por qué hacemos un poquito más por qué ir un poquito más allá por el club para posicionarnos nosotros para posicionar a las chicas para hacer cosas que no hace nadie y si lo hacemos todos qué más podemos hacer o sea qué podemos hacer distinto siempre ir escalando para poder hacer esa diferencia pero sí el tiempo es mucho se le dedica mucho tiempo pero siempre siempre del corazón con la profesionalidad que se merece que está toda tu galería llena de fotos de la arquera la delantera yo trabajo te cuento yo trabajo con el celular del club y con el celular mío bueno bien los dos explotados de las matadoras o sea el celular personal pasó a ser de las matadoras y que no por suerte puedo separar no 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 olvidate que no por acá en la diaria nuestra diaria tiene la particularidad en el fútbol argentino de que se viaja muchísimo haciendo clubes de otras provincias entonces si sacábamos la cuenta esta mañana 15.000 kilómetros hicieron las chicas y por ende contra el segundo equipo más poder viajado en el fototorneo son 4.000 kilómetros defensores de Belgrano porque le tocó por esta distancia pero después salieron una vez de Buenos Aires y eso ya te agrega un montón de domingos o de salir noches antes que viaja todo el equipo es demandante y desde el lado vocacional de querer hacerlo bien yo hace unos años que me empecé a enamorar de esta disciplina y que veo la posibilidad de hacer como un deporte nuevo con una cultura propia pero para poder tomar buenas decisiones y liderar este tipo de proyectos hay que hay que conocerse todo entonces ahora es un decíamos con amigos que estamos en la misma o colegas de otros clubes que ver fútbol masculino que fue como todos en los mejores momentos de deporte ya es un momento de ocio los domingos para despejar la cabeza pero el resto de la semana estamos viendo fútbol femenino trabajando y si te lleva te lleva muchísimo tiempo pero lo último el último mensaje que dejo que se trata de decir a nuestro equipo es que cuidemos también la parte de salud mental nosotros porque somos los que después le exigimos a las chicas que estén tranquilas y si esta frase del fútbol que es 24-7 que es súper demandante si nosotros hacemos apología de eso o lo festejamos tanto nos estamos nos estamos perjudicando entonces yo trato de valorar mucho el esfuerzo la dedicación que todos todos ellos tienen pero pero pedir a veces un freno saludable y entender que nunca vamos a poder ver ni todos los partidos yo ni el grupo de scouting tenemos un grupo de scouting que uno le pide dos partidos por día y a veces ven tres y ahí cuando uno dice con dos estamos bien bueno pero esta liga interesante de Ecuador para ver el mes que viene así que es esa poder llevar eso pero que es muy demandante y muy apasionante le pasará también a ustedes se los llevo puesto no sé si recién este año nos planteamos como tratamos de hacer todo lo posible por justo en gol pero es eso es como bueno moderar porque encima se mezcla la pasión en el medio pero bueno tenemos justo una hinchada no sé si sabían una hinchada que hace los aportes mensuales estás fresa de la página de la cobra o algo así me llegan los mails voy a ir a buscar si estáis suscriptos mirá vos ¿qué sacaste? platea, palco, popular ¿te acordás? un intermedio siempre bueno siempre está la platea el palco, la popular y ahí pueden aportar para que con esa plata hagamos contenidos como por ejemplo esto que estamos haciendo pero sí es muy demandante así que buen consejo aplica para todo ¿querés cerrar con alguna? sí por ahí la última ustedes son digamos los encargados como decía de mostrar el laburo que hace el club para afuera sienten que generaron algún sentido de pertenencia algunas ganas de otra jugadora que por ahí haya jugado o alguna que sí le tocó irse a otro club para el día de mañana tener las ganas de jugar en talleres con todo ese trabajo el club tiene y las chicas sobre todo que vienen acá las que ya estaban tienen una identidad y un sentido de pertenencia muy grande con el club y las que vienen de afuera se terminan haciendo parte y viviéndolo de la misma forma nosotros también tratamos de comunicarlo así de trasladar a la gente de que esto es una familia vivir a los talleres es vivir bajo determinados valores vivir bajo determinada forma de comportarse formas de hablar entonces eso se traslada y pasó mucho también este último año de chicas queriendo venir preguntando constantemente que cuando hay pruebas familias de distintas provincias el año pasado fin de año cuando se hizo la prueba acá la última prueba en el previo fue totalmente masiva bueno fue la primera prueba que me tocó ver a mí y dije esto es una locura o sea de acá para arriba entonces eso sí el camino el camino es largo y nosotros tratamos de llevar ese mensaje de que en talleres trabajamos con con esa visión de de proyecto de futuro de apostar siempre a las chicas que como están hoy mañana van pueden estar un poquito mejor o sea que mañana fijamos lo que va a pasar después siempre siempre para adelante excelente clarísimo hoy va a ser una fiesta dicen esperemos que sí hicimos todo el trabajo del año para que las chicas lo hagan realidad bueno entonces ya almorzamos creo y partimos para la boutique tenemos un programa viste como exigido también acá claro la rigurosidad aplica también o no la planificación no somos rigurosos pero sí planificamos todo y jefe de prensa que le agradecemos José Sanguedolche obvio les armo un cronograma ya empezó a comer ya se escapó él cumple los horarios y esta es hora de comer así que vamos vamos entonces a almorzar y ya 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 partimos para la boutique primera vez para vos también sí 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 primera vez de la boutique primera vez mía primera vez para FUTPEMGOL a vivir una gran fiesta bueno acabamos de comer un platazo con todo el equipo básicamente nos están atendiendo muy bien y ahora nos vamos la boutique vamos a la boutique junto a ustedes vamos a vivir este día caluroso de verano y el ascenso estamos a ver 5 en la tarde y está lleno ahí va vamos ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 Primero, ¿qué sentís en este momento? Si nos podés contar tu cargo y qué se siente en este momento de Talleres. Bueno, nosotros estamos trabajando hace tiempo, hace años, ahí en el club Talleres. Yo estoy como director de la escuela de fútbol y el fútbol femenino. Con un problemita de salud no puedo dirigir, no puedo acompañarlos a veces en los viajes. Entonces, generalmente, cuando jugamos al local, estamos con ellas. Así que este es un trabajo que se ha hecho conjuntamente con los profesores y las profesoras, que son las que manejan los grupos de los chicos. Y siempre, siempre, más allá de algún resultado, a lo mejor al verso, siempre, por lo menos, hemos tenido la tranquilidad de que todos los chicos, las chicas, llegaran bien a sus casas, porque al día siguiente, o a los dos días, ya estaban de nuevo entrenando. Así que somos unos agradecidos de eso y, por supuesto, yo como director de todos los que tienen que ver en la escuela de fútbol, el fútbol femenino y los chicos, agradecerles a los chicos y mandarles muchas felicitaciones y muchos saludos a los papás. Explíquenme brevemente qué sienten en este momento. No hay palabras, no hay palabras, pero creo que una satisfacción, una satisfacción tremenda, cosas cumplidas, deseos cumplidos, sueños cumplidos. No sé, estoy muy exaltada por allí decirlo, así que, creo que todavía no cae en realidad de todo lo que logramos, pero feliz, feliz. Mañana se van a levantar y van a decir, estamos en primera. Sí, es lo que soñamos, es lo que queríamos de hace un montón, desde que empezamos este camino en AFA. Y bueno, también teníamos mucho la ilusión de poder tener nuestro apellido en la espalda y ya está. ¡Bancarla! ¡Vení Lula, vení! Y el próximo año lo vamos a tener, así que estoy muy contenta por todos. Toda esta gente que vino a bancarlas, a salientarlas, ¿qué se siente haber contestado con ellas, con ellas? Bueno, la verdad es una alegría inmensa. Se viene a la mente del recuerdo, bueno, lamentablemente del año pasado, todo lo que la gente nos viene siguiendo hace un montón, se queda, las chicas también nos vienen siguiendo hace un montón. Darnos vuelta y ver a la familia, mi familia se vino a Buenos Aires, hay chicas de otros lugares, también ver a todos es una alegría muy inmensa, es por lo que trabajamos todo el año y nada, estamos muy felices. Bueno, ¿cómo se vio adentro de la cancha? Era un partido por ahí con muchas expectativas, ganaban 3-0, hay un montón de gente. ¿Cómo se vio adentro de la cancha? ¿Había muchos nervios? ¿Cómo vivieron eso? Sí, nosotros estábamos tranquilas, sabíamos que teníamos un buen resultado, que no teníamos que confiarnos, pero sí tener confianza en nosotras y en cada una de las compañeras. Estábamos muy seguras en defensa, sabíamos que podíamos tener alguna que nos abra el marcador. Tuvimos varias situaciones que fueron outside, dos palos, estuvimos muy cerca, pero bueno, creo que fuimos sólidas, no sufrimos en ningún momento y esa era la clave. Bueno, el año que viene se puede jugar en el mismo lugar tranquilamente, Clásico-Cordoes. ¿Son conscientes de eso? ¿Qué esperan de ese partido? Lo esperamos con ansias, esperamos con ansias. Ahora no vamos a poder pensar de todo lo que se viene, así que creo que va a ser un lindo partido para jugar contra el rival cordobés. Una más. ¿Cómo se festeja hoy? Esa copa no tiene otra cosa. Esa copa de Fernet y de todo se va a llenar. Yo traje el sellador, así que la sellamos a la copa y ahí empezamos. Acá Tissi, vos que sos de Buenos Aires, esto no es 70-30, es un poquito más. No, 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 70-30. Tissi se hace cordobesa hoy. Gracias, chicas. Muchas gracias. Gracias, chicas.